¿Qué tal gente? Esto es Plan Subjetivo, yo soy Gini y hoy vengo a hablarles de uno de los grandes estrenos de Netflix de esta semana o por lo menos uno de los que más me gustaron, ya que es la última película del realizador Michihito Fuji un director poco valorado por los críticos y la prensa especializada, pero que a mí en lo personal me atrae mucho la forma en la que capta cierta sensibilidad humana y las complejidades de la vida mundana que podamos llegar a tener cualquier persona es una historia lenta con una construcción un poco estirada pero sumamente conmovedora sobre almas que no pueden ir más allá porque tienen asuntos pendientes en este mundo, no te la voy a caretear ni falsear diciendo que es lo mejor que vas a ver porque no es el tipo de historia comercial a la que el público general está acostumbrado tiene una trama que se toma sus tiempos para contarnos las cosas, es descriptiva, reflexiva e introspectiva pero solamente si logras engancharte con lo que se está contando e incluso tiene uno de esos finales con los que te vas a quedar pensando después de que termina porque te inunda de muchos sentimientos pero bueno, antes de seguir contándoles más sobre esta película tengo que hacer un pequeño aviso para que se vayan acá de casualidad por el algoritmo y nunca vieron uno de mis videos y es que suelo dividirlo en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con algún que otro spoiler dicha la advertencia correspondiente, déjenme contarles de qué trata los desfiles Película de drama fantástico original de Netflix que se estrenó el jueves 29 de febrero del 2024 en su plataforma dura 2 horas con 10 minutos y está escrita y dirigida por el realizador Michihito Fuji un director con una interesante y larga carrera que comenzó en el año 2013 con la película Oh Father luego en el 2014 hizo Genshi Sevens en el 2015 La Chica de Tokio también en el 2015 Zeninkata Omoi en 2016 Akuma en el 2018 We Are también ese mismo año Día y Noche en el año 2019 El Periodista también en el 2019 El Techo Más Brillante del Universo en el año 2020 Yakuza y la Familia en el 2021 Y en el 2022 hizo Los Últimos 10 Años y la película The Ghost in the Shell Guerra Insostenible Mientras que en el 2023 hizo dos películas que se pueden ver también en Netflix El Pueblo y Días Difíciles La trama nos sitúa en Japón en el año 1990 En el momento después de una gran serie de inundaciones que vivió ese país Y se nos presenta una mujer llamada Minako Que está buscando desesperadamente a su hijo en una pila de escombros cerca del mar Vemos que hay policías y voluntarios a su alrededor Pero nadie le presta atención Incluso vemos que encuentra a otros de sus familiares Y cuando los intenta tocar se da cuenta que en realidad no pueden verla ni sentirla Regresa cerca de la costa y un joven que iba con una camioneta la ve y se detiene Y le dice que hay un lugar donde la van a poder ayudar Es así como este joven de nombre Akira La lleva a una vieja feria de un descampado Donde hay cuatro personas sentadas alrededor de una mesa Rodeados de varios objetos y mobiliarios intervenidos artísticamente Con una iluminación muy pintoresca Donde este grupo de personas le explica que ella está muerta Y que este asentamiento es un lugar en el que se reúnen aquellas almas Que tienen asuntos pendientes y no pueden avanzar hacia el más allá Para Minako su pendiente es su hijo Río de 7 años Necesita encontrarlo, saber si está vivo o está muerto Por lo que este grupo le pide que se quede con ellos Que la van a ayudar a encontrarlo Y es así como conoceremos la historia de cada uno de ese grupo Compuesto por un banquero, un director de cine, la dueña de un bar, un yakuza y un escritor Tenemos una estructura clásica y lineal que es fácil de entender Es un drama con una premisa fantástica Que busca hablarnos de cosas universales y filosóficas que cualquier mortal se pregunta por lo menos alguna vez en su vida ¿Qué es lo que viene después de la muerte? Acá Michijito Fuji parte de esa idea y nos plantea una especie de purgatorio o lugar intermedio Donde no solo la protagonista tiene asuntos pendientes que resolver Sino que cada uno de los personajes secundarios tiene una conmovedora historia De por qué todavía no pueden ir al más allá Vamos a ver diferentes personajes con distintos conflictos personales y luchas internas Con las que muchos espectadores pueden llegar a sentirse identificados con alguna de ellas Como dije en el inicio es una película sensible Que conmueve e indudablemente está construida para hacerte llorar Porque en algún momento o con alguna historia El director va a lograr interpelarte con un retrato inquietante Que nos habla del dolor, la pérdida y también aceptar nuestra propia mortalidad Como también lo que nos hace humanos Y que a pesar de las tragedias uno puede vivir con esperanza y con amabilidad Aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con spoilers Bien, nuestra protagonista es Minako Interpretada por Masami Nagasawa Una periodista que crió sola a su hijo Ryo de 7 años Y que a través de flashbacks se nos muestra que no fue algo fácil Pero que todos esos momentos de angustia y felicidad son parte del amor que siente por su hijo Por eso no puede irse al más allá sin saber de él Vemos que como buena periodista ella hace las preguntas pertinentes a todos los personajes Para que la trama avance y veamos la historia de cada uno de ellos Tenemos a Kaori, la dueña del bar interpretada por Shinobu Terajima Que decidió quedarse en este lugar intermedio entre los vivos y los muertos Para ver que su hija da a luz sin ningún inconveniente Shori Katsutoshi es el Yakuza interpretado por Ryosei Yokohama Que debido a un conflicto de bandas murió de un disparo hace 7 años Dejando sola a su novia Y durante tantos años ese ha sido su pendiente Él asiste a la ceremonia anual en su nombre y ve que ella asiste La sigue y ve que ella guarda recuerdos de él a pesar de continuar con su vida Encontró un hombre que él considera mejor que él con el que se va a casar Y verla feliz le dio ese cierre que él necesitaba para irse al más allá Lily Frankie interpreta a Michael, el director de cine que no pudo terminar su última película Que era como una especie de semi-autobiografía Dedicada a la mujer de su vida que por cobarde no se arriesgó al amor y a una vida con ella Vemos que con la ayuda de los demás finalmente logra terminar su película Y la usa como una excusa para ir a buscar a esta mujer Donde se encuentra con el espíritu del esposo de ella que también era su amigo Con el que tiene una hermosa charla y podríamos decir que al contar su historia a través de la película Cierra sus arrepentimientos del pasado Después tenemos a Akira interpretado por Kentaro Sakaguchi Que es alguien que de muy chico era una persona débil que no podía ayudar en la granja de su padre Y pensaba que por eso su padre seguramente lo rechazaba Se nos cuenta que le diagnosticaron una enfermedad terminal Y que lastimó a su familia con su enojo con la vida o con el destino por esto mismo Pero ahora que murió se dio cuenta de cuánto lo cuidó su padre Y que a pesar de que él no es alguien que lee novelas Luego de la muerte de su hijo Se puso a investigar y escribir una para honrar la memoria de Akira De esta forma Akira siente que en este mundo espiritual está pudiendo conocer mejor a su padre Y su cierre es ver eso y ser consciente del amor que su familia tenía por él Decide que además solo quiere tomar notas de todo lo que ve en este mundo espiritual Para que haya un registro de cómo funciona Luego otro de los integrantes de este grupo es el señor Tanaka Interpretado por Tetsuji Tanaka Que es un banquero y cerca del final se revela que él es como el alcalde del mundo espiritual El nexo que hay entre el más allá que se encarga de llevarlos cuando llega el momento Por último tenemos el personaje de Nana Interpretada por Nana Mori Que a diferencia del resto Nana llegó ahí por decisión propia ya que se suicidó Y acá la película pega un gran giro argumental como también de punto de vista y narrador Porque no estaba claro cuál era el asunto pendiente de Nana Se nos había contado que lo hizo debido al bullying que sufría en su colegio E incluso vemos que le pide disculpas a su mejor amiga que pasaba por la misma situación Y ella la había dejado sola Pero al final Nana no estaba realmente muerta Sino que estaba en coma y por eso su alma podía caminar por este mundo espiritual El tema es que cuando despierta sus recuerdos generados en ese mundo todavía perduraban Este encuentro con Minako y los demás le hizo ver el lado positivo de la vida E incluso vemos que Michael encendió en ella una especie de pasión por el cine Al ver lo que significaba hacer una película Y vemos como ella años más tarde logró superar esa horrible etapa de su vida Y ahora estrena una película inspirada en sus recuerdos del mundo espiritual Que a su vez tiene el mismo título de esta película La verdad que mi chiquito Fuji es un director que sigue los pasos de Coreda Porque la mayoría de sus películas buscan transmitir emociones igual que ese director Tal vez Coreda es mucho más profundo y filosófico que Fuji Que prefiere seguir un esquema industrial Y parece haber encontrado en Netflix un espacio de apoyo financiero para realizar sus películas Hay muchos planos que son descriptivos Con un ritmo que no es comercial No es lo que llamaríamos una película dinámica E incluso podríamos decir que la cámara funciona también como los ojos de un fantasma omnipresente Por el cual se nos está contando esta historia Todo está detalladamente cuidado E incluso se hace alusión a la mayoría de las tradiciones orientales Que se cree que los fantasmas viven en aquellos lugares en ruinas O también por ejemplo en la escena en la que Yori va a su tumba y ve a su novia Te hace pensar en la superstición de que a veces los espíritus no siguen Luego de haber ido a un cementerio Después hay que decir que los espacios intervenidos La verdad que son hermosos y generan muy bien esta idea de mundo espiritual u onírico Que está reforzado por una banda sonora que te carga de emociones Con solo escuchar la instrumental de fondo Que está compuesta por Yoshiro Noda Y el tema principal que escuchamos al final Es Jexters of the Waves Para mí Los desfiles es una de las grandes películas que estrenó Netflix en lo que va del año E incluso me gustó mucho más que La sociedad de la nieve Porque creo que transmite una sensibilidad sin necesidad De que haya un conflicto que sea muy marcado Incluso es una película que funciona como metáfora de lo que significa en esencia el cine Que no es más que transmitir experiencias y emociones Eso creo que queda remarcado en el final Sobre cómo una película puede trascender el tiempo, el espacio y el plano material Que parte de ideas que pueden ser experiencias, sentimientos, ocurrencias, sueños o mera imaginación Y tener todo un debate filosófico y platónico sobre de dónde surgen Y hablar del mundo de las ideas Pero esta historia no busca tomar ese camino Pero sí deja tres preguntas importantes para reflexionar Que los personajes vemos que anotan en su libreta ¿Qué es el más allá? ¿Cómo era el mundo en el que vivías? Y si pudieras volver a la vida, ¿qué te gustaría hacer? Tres preguntas que no necesariamente tienen que ver con la muerte Si no con el tiempo Porque se puede pensar la vida como pasado y el más allá como el futuro Donde la trama es un viaje de descubrimiento emocional sobre lo que significa ser humano Y encontrar cierta paz interior dejando atrás esos conflictos del pasado Que acá se representan como una vida anterior Una película que es muy conmovedora Que recomendaré todas las veces que sea posible Porque es el tipo de cine que más me gusta ver Así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo Espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido Como ya saben, cuídense y espero que tengan un lindo día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!